Ya no sé qué hacer, pienso en tu querer De ti me acostumbraré Me dejé llenar de tu respirar Me inundé de ti Ay amor, qué difícil para mí esa situación Te quiero Y espero Que vuelvas un día Cuánto yo daría por tocar tu piel Te amo Mi mano te espera Mis labios te llaman Mi cuerpo aún te clama Te quiero Y espero Que vuelvas un día Cuánto yo daría por tocar tu piel Te amo Cuánto daría por hacer tu piel Cuánto daría por volverte a ver Cuánto daría por hacer tu piel Cuánto daría por volverte a ver Cuánto daría por hacer tu piel Cuánto daría por volverte a ver Cuánto daría por hacer tu piel Si tú no estás No soy feliz Cuánto daría por volverte a ver Chían, ya tú sabes Y es que faltaba Ya ni vi, ya ni vi ¿Cómo? Gozando Oye mi amor Regresa pronto Peripa Te quiero Y espero Que vuelvas Un día Y cuánto yo daría Por tocar tu piel Te amo